La verdad que respecto a la cantidad de gente, no veo mucha gente, o sea, no hay tantos autos como usualmente hay en este supermercado Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien ¿Pueden dejar de pelear un poco ustedes dos? A ustedes les hablo, ¿pueden dejar de pelear? Aunque en verdad no pelean, siempre juegan así, se morden las caras, yo no entiendo cuál es el entretenimiento de morderse las caras ¿Por qué te gusta que te hagan así? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el día de hoy toca ir al supermercado porque en la heladera no hay nada, ya no queda nada, no hay ni una hoja podrida de lechuga para comer Quiero decir que tengo un poco de miedo, ¿por qué? ¡Coronavirus! Pero voy a confiar que no me va a pasar nada, voy a tomar las precauciones necesarias para salir afuera de mi casa Yo les quiero mostrar los barbijos que tengo, yo tengo este barbijo, que este es el barbijo, o sea, miren lo que es este barbijo ¿Esto se pone así? No, así no, porque así quedaría como... esto creo que es la nariz Pero este me quedó colgando, ah, tengo que ponerme esto abajo Y tengo este barbijo, que es como más chatito Este me queda mejor, pero yo siento que es más seguro este, o sea, con este me da coronavirus Con este no me da coronavirus, así que voy a salir con este El día de hoy voy a ir al supermercado y voy a aprovechar para grabar a ver en qué condiciones están los supermercados acá en Argentina Porque vi muchos videos en Twitter de otros países que la gente se volvía loca, que no había papel higiénico, o sea, yo no entiendo por qué la gente compra papel higiénico ¿Por qué compras demasiado papel higiénico? No vas a cagar más porque haya coronavirus en el mundo Así que voy a aprovechar ahora que tengo que ir al supermercado a comprar para mostrarles en qué situación están los supermercados actualmente Voy a ir en este auto y no en este, porque este ya lo lavé y no lo pienso lavar hasta el año que viene, así que este lo vamos a dejar ahí y que quede limpito Ay, 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 el calor que hace en este auto, por Dios Ay, aire, aire, por favor Miren esto que compré, es un trípode que uno pone en el vidrio y puede apoyar el celular O sea, obviamente es un trípode, no sé por qué estoy escribiendo la función de un trípode Hace mucho calor Bueno, vamos a arrancar hacia el supermercado Uy, no, se me cayó el alcohol en gel Acá tengo también alcohol en gel porque hay que andar desinfectándose, esa es una recomendación que leí también Siempre andar con alcohol en gel en las manos si uno sale, o sea, si estás adentro de tu casa no Porque tampoco es loco el que se va a andar limpiando con alcohol en gel a cada rato adentro de la casa El virus tenés que haberlo tocado en algún otro lado, no adentro Todo esto que está pasando a mí me parece una locura Salís a la calle y de verdad no hay mucha gente, hay muy poca circulación La gente que ves en la calle o en los autos, la mayoría tiene barbijos Porque de hecho estamos en cuarentena y es ilegal salir de tu casa si no es que tenés que ir al supermercado O sea, solo se permite ir al supermercado o alguna urgencia, por ejemplo, o farmacias o cosas así Pero no es que podés estar en la calle por cualquier cosa Bueno, he llegado, he llegado Ahora sí llegó el momento de ponerme el barbijo No el barbijo, el señor barbijo, porque con este barbijo no me entra ni el coronavirus ni nada Con este barbijo hasta el coronavirus tiene miedo Me voy a limpiar las manos ahora con alcohol en gel Ahora sí llegó el momento de ir al supermercado a hacer las compras que me hacen falta Voy a sacar la cámara de acá y les voy a ir mostrando todo lo que me encuentre en el supermercado La verdad que respecto a la cantidad de gente no veo mucha gente O sea, no hay tantos autos como usualmente hay en este supermercado Tengo que admitir que me siento un poco raro con este barbijo, me da un poco de vergüenza Pero después pienso que todo el mundo está con un barbijo, así que no me siento tan extraño Ya entré al supermercado, una cosa que me estoy dando cuenta es que no tengo guantes O sea, que voy a tocar todas las cosas con mi mano Pero voy a procurar no tocar mi cara, ni el barbijo, ni nada Hasta llegar al auto y lavarme con alcohol en gel Bueno, lo primero que voy a comprar van a ser frutas y verduras Porque es lo que más me hacía falta en la casa Así que ahora estoy en la parte de frutas, verduras Limón, 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 limón Muchos no saben, pero el limón tiene muchísima vitamina C, incluso más que la naranja Yo creo que mucha gente piensa que solo la naranja tiene vitamina C Pero el limón tiene muchísima vitamina C Y la vitamina C es buena para no enfermarse Hay cierto que estoy hablando como muy nasal Como que tengo la nariz tapada, entonces me amo todo así Bueno, ya acabo de poner cebollas Ahora lo que voy a comprar va a ser pomelo Porque a mí me encanta el pomelo, más que la naranja Me gusta mucho más el pomelo porque es como más ácido Bueno, no encontré pomelo que es mi favorito Me estuve buscando por todos los lugares de acá de la verdurería Así que voy a llevar mandarinas Otra cosa que me gusta mucho para comer es la cebolla de verdeo Yo le pongo a todo, me encanta tipo comer con la pasta, hacer salsas con cebolla de verdeo Chicos, así ando comprando Ahora estoy en la parte más esencial, en la parte más importante Obviamente estoy hablando de las golosinas y los dulces Miren, las góndolas no es que están vacías Sino que hay productos, sí Pero lo que pasa es que como que no está lleno de productos O sea, hay góndolas así Pero no es que no hay productos O sea, sí hay productos, sí hay papel higiénico Sí hay todo lo del supermercado Pero en cantidades menores Una de estas ¡Uy no! De Coca-Cola Animalitos Ositos Acabo de ver una señora que se llevaba como 5 packs de gaseosa de Coca-Cola O sea, la que trae 6 de estos Pero señora, cálmese un poco No es el fin del mundo, le va a hacer más tomar tanta Coca-Cola No, igual fuera de joda Yo veo que a veces la gente lleva los packs y packs de Coca-Cola Y tipo, imagino, o sea, cuántas personas hay en la casa para tomar tanta gaseosa Igual cada uno compra lo que quiere, ¿no? O sea, que voy a meter yo en lo que compre la gente Pero, ¿cómo pueden estar tan enviciados con una gaseosa? No, miren lo que es esa ladera Tiene como una pantalla Nunca había visto esto en mi vida Pomelo amarillo Ay, no Dios Limonada Y bueno, ya terminé de hacer las compras Ya se hizo de noche Voy a pasar a guardar las bolsas en el auto Cuando estaba haciendo la fila Para pagar en la caja Me dijeron que me mantenga a más distancia de lo normal O sea, están haciendo que las personas no se acerquen Porque hay que mantener como una distancia mínima Entonces las filas son un poco más largas Por ejemplo, si una persona está acá La otra persona está como acá Como a 2 metros, 3 metros de la otra Entonces nada, sigo hablando bastante nasal Porque tengo la nariz tapada Pero bueno, ahora sí voy a traer el auto Alcohol en gel, alcohol en gel Alcohol en gel por todos lados ¡Fuera coronavirus! ¡Fuera coronavirus! Bueno, voy a poner el cinturón Y me voy a ir para la casa nuevamente Así que bueno, lávense muy bien las manos Usen alcohol en gel No salgan de sus casas Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!